Esta vez tenemos la suerte, tenemos la suerte y a su vez es la primera vez que tenemos un invitado participando de estas charlas que no tiene una película en el festival, digo que no está si no está mostrando algo en el festival en particular. No, vuelvo a la NBA y yo qué sé. Bueno, ahí ya tenemos un tema para hablar. Igual eso suele ser más fácil para nosotros porque al tener algo de qué hablar de cómo podemos partir de una película o de algo más concreto. Bueno, Lizardo no vio mi lista de preguntas en el que era muy corta, pero no son listas brutas, sino son temas a tocar. Lizardo estuvo presentando Hawke en competencias en el año 2014. Es una película que me gustó mucho tener, obviamente me gustó mucho contar con la presencia de todo el equipo y demás. Pero ya pasaron cuántos años de Hawke? Y 2014. ¿2014? Bueno, entonces ahí, ese es un tema para empezar a hablar. Sobre los proyectos, en aquel entonces creo que después de Hawke viajaste con una abeja para escribir un guión. Ese guión trataba en aquel momento por lo menos algo relacionado con el Amazonas, Brasil. Y de ahí hasta ahora, ¿qué pasó? Y bueno, estuvimos dando la vuelta, mirá, primero mirá quiero agradecer a todos por estar acá y a las autoridades que hicieron este evento posible con él. Y bueno, a Martín, tamaño que está ahí, que lo escribí también con él, el guión, con él y compañía en casa. Un proceso, no fue tan largo en realidad, el tema de la escritura, sí, hablar quizás y pensarlo entre los tres, pero no fue tan largo. Lo que fue un poco más largo fue el tema de que es una película que es la primera película que no voy a filmar en la Argentina. O sea, que está firmada como en tres lugares distintos, de países distintos, porque está firmada entre Portugal, España, quizás Brasil, México y Estados Unidos. Entonces hay que hacer como un, o sea, angular todo un montón de casas productoras, un montón de instituciones a las cuales aplicar el proyecto para obtener el estímulo. Y todo eso demora, porque, bueno, entrás en una cadena ahí que demoran meses y a lo mejor te rebotan y volvés a presentarlo. Recién ahora, al fin de año, creo que vamos a tener la financiación con el estimado del presupuesto que pensamos que necesitamos para hacer la película en condiciones más o menos delante. La que requiere lo que yo quiero filmar y, bueno, nos dirigiremos hacia allá. Que es algo, lo digo así con tantas dudas porque no lo tengo tan claro. Hace mucho que no filmo, creo que me estoy viendo el trabajo. Y, bueno, es como en tres partes diferentes, vamos a ir filmando de a una, paramos, filmamos otra, paramos. Es algo que yo nunca hice, pero me gusta hacerlo así. Es una película bastante, que no tiene protagonistas fijos, es una película bastante difícil de explicar. Quizás un poco como me casaba con la última película que mostramos acá en Mar del Plata con Jauja, que es una película que cuando la empezaron a explicar debía que daba cierto trabajo en lugar de explicar lo que yo quería hacer con la película. Entonces, son películas, o esta película o la anterior, que creo que vamos a ir encontrándole la forma a medida que la vayamos filmando y a medida que la vayamos encontrando junto con nosotros a los representantes del equipo técnico, de todo la procederista y los otros 10 que estén por ahí dando vueltas, iremos viendo cuál es la forma adecuada para la película, para la película en sí, para crear un mundo propio, único, que tenga validez y de desigualdad para esta película. Entonces, no lo tengo predeterminado. Vamos a ir viendo qué pasa. Creo que vamos a empezar a filmar el 18 de Marzo. Sí, ese sería el puntapié inicial. Tenemos dos semanas en Portugal y alrededores. Y después creo que nos vamos a ir para México y después creo que tenemos que esperar hasta el invierno en el invierno de Estados Unidos. Ahí hay una reserva que quiero filmar que se llama Pine Ridge, que es un invierno que va de doviembre a marzo, un invierno bastante duro. Pero bueno, hay que entrar, tratar de... Bueno, ya estuve en la reserva tres o cuatro veces, una reserva media áspera. Y no es tan fácil entrar en confianza con la gente que habita ahí. Entonces, un día te invitan a comer a tu casa, otro te voy a hablar también en el teléfono. Y bueno, no les importa si viajaste a 12.000 kilómetros, quería hablar con ellos. Y está perfecto que sea así. Yo tengo mis tiempos, yo tengo mis otros, muy desconfiados. Pero bueno, entonces hay que ir generando como la empatía necesaria para filmar lo que uno quiere. Y más, digo, estos tiempos que te tomás a hacer tus películas, no sentís la necesidad de filmar. Yo me acuerdo que una vez hablamos y vos decías que tus películas, tus primeras películas, las habías hecho de una manera como muy artesanal, que te costó mucho hacerlas, y te diste cuenta después de que era como tu esfuerzo pasar unas películas que no tuvieron un momento público, y a partir de ahí nació como una carabaza, el carabuja un poco más grande. Bueno, Pauca tampoco te gustó conmigo, pero fue una película más significativa en términos de estructura, cambié un par de... yo también entre... yo creo que si no me dan mal las cuentas, yo firmé como ponerle que si Fantasmas lo consideramos una película en 10 años, que no en 4 películas, cada 2 años. Ya que venía con una energía ahí, eran películas chiquitas, de rodajes de 10 días, de 6, de 4 semanas, depende de cada cual, pero venía como con mucha pulenta. Después, después de Liverpool me pasó que medio... ya me empecé a ver que me estaba medio como utilizando los mismos recursos y las mismas fórmulas, las mismas herramientas, entonces paré un poco, me agotó un poco hacer esa cantidad de películas. Aunque son pequeñas y bajo presupuesto, yo creo que me toman la misma energía que una película grande industrial, la energía que yo le puedo poner, tanto en tiempo y en espacio en mi cabeza, yo creo que no importa si es una película de 100.000 pesos o 100.000 millones de dólares. Las expresiones sí son diferentes, claramente, pero la energía creativa o la necesidad de pensar en ese proyecto, porque con uno creo que es el mismo. Y creo que después de Liverpool estaba un poco cansado y pasaron otras cosas en mi vida, no sé, me casé, tuve hijos, me dediqué un poco más al campo, que es el trabajo del cual viven mis hermanos y mis padres, en el medio de ayudarme a mi mujer a hacer su película como directora, y bueno, después me acordé que, claro, me di cuenta que me estaba faltando algo, que pasa el tiempo y decí, che... Y bueno, entonces nos juntamos con Martín y González, empezamos a escribir, pero no sé, no me acuerdo mucho Martín, desde que empezamos a presentar, creo que es que presentamos al primer apoyo que fue el River Balls Fund, creo que fue, no sé, tuve el año pasado, no me acuerdo Martín, pero fue hace muchísimo tiempo. Casi como, bueno, no es tanto tiempo, pero es un tiempo significativo cuando estás todo el tiempo esperando que alguien diga que sí para vos acceder otro escalón a la plataforma de rodaje. De hecho hoy estaba viniendo para acá y me enteré que ganamos un premio bastante significativo desde México, o sea que me puse bastante contento, o Martín también me diría bastante contento, y ya eso, creo que nos asegura una estructura para ya darle para adelante a lo que hayas firmado. Si abrimos un poco más la lancha, me parece a cualquier tipo de película, a un director comercial yo creo que también le cuesta, no sé, te digo, desde Kronenberg hasta, no sé, hasta cualquiera, yo no veo que Kronenberg firme muy seguido. Hay muchísimos editores geniales que hicieron grandes hits, así como de renombre, y no, no sé, no sé, te puedo hablar, no sé, Sergio León también le cuesta a filmar. Por más que las películas eran más ampliosas y demás, pero era su terreno, no te ibas a una película de ese mundo, de la ciudad, de la película grande. Creo que cada vez le cuesta más a, 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 le cuesta más a todo el mundo filmar y llevar adelante un proyecto que tiene algo de, no sé, ahí ya me meto medio con un pantano porque, no sé, no sé qué proyecto fácil filmar. Si a mí quizás vienen y dicen, mira, tengo un proyecto fácil para que filmes, y quizás me animo a filmarlo, pero no, no, nunca me pasó, tampoco conozco muchos directores, sean más grandes o más comerciales, que me hayan propuesto, quizás ahora les pueden proponer algunos capítulos de series y eso, pero yo como no tengo esa, no siento que tenga esa, esa, esa sensibilidad para poder hacer una cosa más narrativa, y por otro lado, tampoco, no pienso mucho en, en qué podría hacer que, que sea más fácil. Si me hace que, solo tengo como sensibilidad, o, o, o proximidad, o necesidad, o necesidad de, hacer las películas que me salen, que pienso con amigos, que, que creo que no, todavía no se hicieron, o que no las vi, o que ya quizás que vi algo, pero me gustaría cortar algo mío, no, no, no tengo como una, una tabla así de posibles películas por hacer, o cuál, cuál es el proyecto sería más fácil, yo creo que, yo trabajo de a uno, y voy a ir, como un burro con la senadora, pero no hago ese, no hago otro, y no tengo como varios proyectos, posibles, eh, y, mal que, 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 que me pese a mí, o a algunos, yo creo que me, me considero, medianamente exitoso, digo, queda mal que quizás lo diga yo. Pero me preguntan, justamente, por ese lado, porque son directores de Iva, no son directores que hicieron películas, ni siquiera son directores que hicieron, películas, digamos, o muy grandes, o muy mesiánicas de tamaño, y fracasaron enormemente, entonces uno puede entender, que a partir de ahí, tenés que reconstruir algo. O sea, no son directores que fueron como creciendo, y algún punto, que uno piensa, desde afuera, quizás, no tanto desde afuera, porque uno conoce el mundo, desde cine, y los festivales, este, da esa sensación, de, ¿cómo puede ser? Pero bueno, no puedo ser eso, que siga costando, y que no tenga una especie de comodidad. Porque yo quiero que, me pongo en el otro lugar, si yo fuera alguien que tiene dinero, y hasta que el director, uno demuestra realmente que quiere hacerlo, y que sigue pujando, y que no es un proyecto que se le olvidó al mes, y no tengo ningún apuro por ayudarle, ¿no? Y no es tan fácil ayudarlo, vos pensás que, muchas veces, cada vez hay menos dinero, digamos, de lo que uno puede postular, de fundaciones, o sea que, hoy, no sé, antes quizás yo necesitaba menos dinero, y los fondos daban más, hoy, no sé, si me puedo contar, la ayuda internacional, de diferentes lugares que estuve para mi película, no sé, deben ser, no sé, 10, 15 lugares, que eso no me pasó nunca antes, antes era película más barata, pero, no necesitaba, tanta ayuda, de ningún fondo, tampoco, tampoco aceptaba yo, esperar, era más ansioso, entonces, pensaba proyectos, que no dependan, de Europa, del cine, de un jurado de Europa, o, 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 de algún otro jurado, con ayuda del Instituto Nacional de Cine, y un poquito de ayuda de Europa, me alcanzaba, hoy, está todo medio complicado, yo qué sé, este, por ejemplo, es el primer, la primera película que no tengo como ayuda del Instituto Nacional de Cine, se ve que me estoy poniendo viejo, y estoy poniendo peor, no es como que iba a hablar de nadie, y se ve que hoy hay gente que tiene mejores proyectos, lo entiendo así de verdad. ¿Pero, esto no se dio una sentada, ni fue rechazada, o qué? No, quedó como suplente, que es como peor, porque, no, 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 no me parece, yo a veces pienso, siempre lo dije, no lo debería decir, pero pienso que, yo creo que el Instituto de Cine es uno de los mayores productores de la región, del subsegundo, y creo que a veces es como súper bondadoso con directores, por ejemplo, como yo que no les pueden dar un poco de bandera internacional en mejor los casos porque tampoco, no sé qué buscan pero yo siempre pensé que a lo mejor el instituto tendría que tener un tope de apoyar hasta la tercera película de un director que me estoy enterrando pero a pensarlo así pero vamos a pensarlo juntos digo, no sé, capaz que estoy equivocado te digo, ¿por qué me tendría que seguir dando dinero a mí para no jugar hasta aquí en la sexta película y no darle a otro operativo ¿qué me parece? ahí sí está lógico, lo que le decís de esta idea de, bueno, se lo ayuda a alguien al principio para que empiece a caminar y una vez que ya corre es como que bueno lo que me dice algo diferente quizás que no tenga que ser uno u otro porque capaz que, no sé si viene Fabio y quiere filmar y vamos a hablarlo a Fabio también que no está Fabio pero también es un director que vale la pena no sé pero no que sea no que sea la única ayuda me enterré bastante pero no sé, siempre lo pensé así no lo pensé digo, no veo por qué tenemos que ser inca dependiente sobre todo cuando yo tuve la buena suerte que mis películas tuvieron cierto recorridito internacional que me pudo juntar productor de la Fuego no sé no sé es una es una idea creo que no no sé si llega a estar bien estructurado de seguro es un gran productor de cine de lejos yo creo que es el más importante para los argentinos pero bueno quizás se puede pensar un poco mejor de los argentinos sí, bueno también una pregunta es que uno tiene más como una especie de espectadora que tiene ganas de ver más películas de tus directores o que tenga como una producción más cada tanto como decías vos antes que hiciste una película cada dos años tenías tus películas y de repente empiezas a hacer como la filmografía no así pero bueno nada de nuevo son sí, pero para terminar eso que te decía que me siento más o menos exitoso quería decir que una cual digo, todas las películas que terminé realizando y si bien no me dieron la oportunidad me están dando la oportunidad hasta ahora de hacer otra entonces yo ahí encuentro como me siento como alguien que bueno logró como el éxito que se propuso yo me propuse hacer películas la mayor cantidad de tiempo que pueda no sé con la energía que tenga no sé quizás hasta los 60 quizás hasta los 40 quizás hasta los 100 no sé no creo que diga tanto pero digo es algo que te permite seguir haciéndolo no sé cuando escuché que iba a vivir hasta los 100 me perdí asustaste calculaste cuántas películas quedaban decíste 12 no bueno pero es algo que vos lo conocíamos antes es algo que me ocurre en otros países que al Mercerre que por ejemplo estábamos hablando antes de que sube acá también es un director que tiene que aplicar a los fondos que da a la infancia y por todo no sé a mí me dan ganas de hacer películas no hay que hacer películas todos los años no y también desconfío mucho de los que son así muy que hacen películas todo el tiempo prolíficos sí pero también los entiendo por ejemplo yo que es uno que admiré yo siempre estaba mi vida como Herzog yo creo que Herzog filma 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 pero porque ya no puede estar sin filmar ya no sé si le importa tanto lo que está filmando no necesita estar al lado de una cámara y meterse ahí en un rodaje es como una necesidad física que tiene yo no siento esa necesidad física de la parte hay estos discípulos que sí sí bueno es que es el categoría que tiene los directores no hay editor prolífico si no hay con la razón y no es marqués o por ejemplo me estás hablando de exitoso ¿cómo se llama este el chileno Raúl Ruiz hizo 120.000 películas no la conoce nadie con el tráfico es ingenio es un tipo exitoso ¿cómo hizo? no, lo digo fuera de broma porque no es fácil así es una especie de genio único en la historia del cine a mí me gustaría ser común de no ser sí, sí, sí es cierto muy inagotable te voy a afirmar lo que sea y encima una filmografía que va a Chile Francia a Estados Unidos muy loco o bueno también hay muchos artistas portugueses que tienen una libertad que es increíble que tampoco no se conoce tanto el cine portugueses internacionalmente y bueno no ves no sé para Manuel Lugueira para el otro el más loquito vamos a ver ya más adelante el otro yo no sé eran dos sí para Manuel Lugueira Miguel Lugueira ¿cuál? Miguel Lómez ¿eh? Miguel Lómez no, no Miguel Lómez ¿y va a por él o no? no, Montello Montello el viejo el peladito loco sí tampoco ¿cuál fue tan porque Dico pero hacía películas hacía películas alguna que se cómoda se han hecho más de 30 películas no, hice una película cual es que fue a Blancanieves que tiró tiró una tela adelante de la cámara y era filmó todo negro durante 60 minutos y la estrenó así ¿no? tuvo bastantes problemas cuando estaba un portugués porque le reclamaron la plata me pasó una sola vez después de hacer la primera que hicimos que llamaba La Libertad que la creamos en el festival de Cannes por suerte estuvo igual indicado en un momento justo y después que pasó eso dije bueno ya está ahora ya listo bueno eso de ahí la cierra pregunta un poco ¿qué es? bueno pero fui le fui a volcar la puerta a Lita a Lita a Stantic y dije bueno vamos a hacer esta los muertos yo qué sé y después bueno me di cuenta que Lita no iba a empezar la película hasta no tener todo el presupuesto en su escritorio y yo le dije no no Lita bueno pero yo trabajo así porque yo ya tengo como una productora que yo puedo pagar y dije bueno está bien pero a mí no me funciona entonces a mí me pegué un primer frontón que dije bueno entonces yo todavía no estoy para trabajar con productores más establecidos o con nombre apellido y después de tomarme en medio esa institución no llego a hacer una frustración pero fue medio raro porque en un momento también me dijo no se puso a trabajar con empresas y me estaba haciendo una cosa de ego medio rara pero nunca más yo no sosté por tener un productor en Argentina y dije no mira si podés hacerlas vos hacerlas vos y bueno llené todos los papeles que había que llenar para crear una SRL y ahora mi pequeña productora que es mi escritorio o mi casa es lo que me proyecta la plataforma que tengo para acceder a beneficios que son iguales o parecidos a los que puede hacer la vida entonces preferí portarme uno solo por ese lado yo decía que justamente te preguntaba esto a partir de la libertad que es del 2001 la película es una película que yo siempre digo que lo que ocurrió con esa película hoy en día no podría volver a cubrir no es una película cuanta un poco la historia que Lisandro presenta algo a físico un VHS en ese momento no lo dejaste lo presentaste como si fuera una película terminaste y lo presentaste como hoy en día de verdad tampoco se se ocurre exactamente así los directores que hacen su ópera prima y demás la película fue vista por gente programadores del festival de Cannes en ese momento también le abrió King Ting que era el director de la Fisi que hizo programar y bueno la película de una ópera prima de un director que venía del arte en un lugar de la amor por decirlo de alguna manera que termina de siendo entrenada el campo y esto no podría ocurrir yo creo que hoy no podría ocurrir porque la situación para blanquear una película en el Instituto de Cine y hacerla Argentina es muy diferente yo cuando en aquel momento no podría haber ocurrido películas como Mundo Grúa ni como la de Volcar ni como la primera de Juan Villegas ni como la de Faso ni como el montón otras porque lo que hacíamos era filmar sin el consentimiento ni el sello del Inca y el Inca aún así si las películas llegaban a terminarse y tenían cierta legitimidad las reconocían como películas nacionales y las aceptaban y no accedía a los beneficios cuando empezó a pasar que muchas películas hechas de ese estilo con 10 amigos los fines de semana que iban por fuera de los sindicatos sea CICA actores y todos los demás claro les hace ruido que decían che estos chicos están haciendo películas no están como no siguen ninguna normativa les va bien afuera y ustedes le están y le estamos dando plata claro empezó a haber cada vez más de esas entonces el instituto para parar un poco eso puso el primer uno de los primeros filtros más graves que yo sentí en ese momento que fue que para poder acceder a hacer un largometraje tenías que primero haber realizado un cortometraje y se tendría que haber pasado tal y tal cosa y eso fue un filtro que fue como un masazo como a a mucha de la energía que había en ese momento me parece estoy hablando de no sé de 2001 pleno auge de escuelas de cine de las primeritas y bueno ahí ya empezó todo con otra energía porque ya había que empezar a establecerse como a través del instituto de cine con los tiempos del Inca con las normativas del Inca pagando todo el tema de lo que es bueno hacer una película en blanco y eso fue bastante terrible por eso volviendo a lo que es hubo muchas películas que se hicieron en ese entonces que coincidentemente fueron las que más o muchas de las que tuvieron mucha repercusión internacional estoy hablando desde Ricardo Films un poquito antes y bueno esas películas hoy no se pueden ir a si vos hoy podés venir con una película en un mode y entregarlo es una película genial que la pasan en festivales bueno el sistema de Ginás no funciona un poco así que él hace películas como por fuera pero claro no accede a lo que sería un estreno comercial que ya a esta altura no sé cuánto ayuda a entrenar con esa mente salvo que no tiene ningún beneficio de la ley que debería respetar el Inca si cumplís las condiciones que el Inca te exige es otra la expectativa que hay por ejemplo yo cuando todos estoy hablando de estas películas digo no no éramos todos románticos pero te puedo asegurar que gran parte de los nombres que te di no estaban pensando en ir a un festival que la se haga lo esencial era hacer la película porque teníamos necesidad bueno estaba la crisis y todo había que filmar algunas cosas salir de la solemnidad del cine que estaban en ese momento en las pantallas era algo hecho de otra manera más parecido con el neorrealismo italiano o con los no parecían el neorrealismo italiano pero con los recursos del neorrealismo italiano que son sin luces escenarios naturales no actores robando energía y lo hicieron medio y aún así se hacían películas increíbles pero que claro cuando lo mismo festival como le pasó no sé al atrapé o amigo o a Caritano que decía un festival que está súper renombrado dice che esta película la queremos y bueno el instituto ahí se tiene que abrir medio como de gambas y se puede incluso a mí me llegaron en otra película que es más caprichosa le llaman Fantasma que yo filmé en el teatro con San Martín me la habían aceptado para pasar una quincena de los realizadores de Cannes y el instituto no me quería dar dinero me dijeron no esto no es una película lo hiciste con lo que sobró de los muertos yo qué sé bueno no sé vos podés pensar lo que quieras yo tengo la invitación de los festivales que es uno de los festivales más prestigiosos de cine desde hace mucho tiempo si vos no me ayudás yo voy a tener que decir que el instituto de cine no fomenta el tipo de película porque argumentan esto que vos estás diciendo no va a ser difícil porque te lo voy a decir a viva voz bueno entonces si podés parar que no sé qué a ver cómo es no en realidad bueno vamos vale o sea que hay mucho de esa posibilidad de que existan esas películas más allá de que hubo escuelas de cine se renovaron las críticas se renovaron los festivales en Argentina tuvo mucho que ver todo como la mirada internacional que venía pegadita a la moda que hubo o a los años que hubo del cine iraní inmediatamente después de eso se corrió medio como para el cine argentino que no sé ahora ustedes ahí está Diego o vos o cualquier otro me pueden decir que ya no sé si hay hoy en día como esas camadas de 10 años de cine que venían 10 años iraní 10 años argentino o no sé 10 años Nouvelle Valle 10 años ¿viste? como te quiero decir hoy ya no no si en épocas que eran rusia rumano o el cine rumano que ganaban todos los de oro en Cannes ahora me parece que ya está más tacto la mirada por la convicción de ahora no sé la tecnología la ha cambiado mucho como el criterio de selección no pasa tanto por regiones sino pasa por no sé temas no sé los ganadores no sé ahí es más tu tema que el mío vos lo dijiste como pero también esas películas se hacían sin pensar que tenían la chance o la idea previa de ir a un festival cuando hoy está la sensación del curto al contrario no yo creo que terminás un corto y ya terminando ya llenaste un teléfono para ver donde te invito digo no lo digo mal le digo que está bueno te da la posibilidad de viajar conocer gente conocer productores está genial es un avance pero a veces puede ser un arnado de filo para para estar sintesando yo creo sí bueno yo esa es la pregunta y me parece que a mí sabe que ahora veo que pasa mucho tanto como decíamos de este lado uno ve mucho eso como películas que tienen aspiraciones que uno se termina de preguntar ¿por qué las tiene? ¿por qué ocurre eso? pero bueno ya no le vamos más del inca pasemos al tema más no no ahorita vamos hablando de las ganas de hacer sí y qué es lo que te motiva una película hablando sin manejo yo estoy con esta película más o menos nadie suponele que desde que terminamos más o menos un video más o menos que se podía leer que tampoco es un videonazo pienses en pílopáginas que es lo más grande de lo que escribí en mi vida o lo que escribimos en mi vida es lo más largo pero desde que no hay un solo día medida desde que termine la última película que no piense qué me gustaría filmar capaz que se me viene una imagen de un niño que está caminando por la selva o alguna cosa particular una planta una selva o un pájaro lo que sea y es un día que no piense en eso después cómo eso se va transformar en una película ni idea vamos viendo pero es un proceso que en este caso para mí ya hace seis años que estoy y dale que dale que tiki que tiki que tiki por eso que te digo que también hay que estar dispuesto a ese proceso y lo más que este es un bueno yo estoy como en otro estadio también no soy una carrera mediana si se quiere no estoy tan viejo no estoy tan pobre pero los proyectos demandan mucho tiempo y mucha anarquía no es como para probar y descartar o sea que es algo considerable y leyendo reportajes de todos siempre obviamente ya tengo muchos reportajes que aparecen por la web web y eso pueden ver siempre siempre leo me causa cierta gracia que todos los que te hacen reportajes te quieren llevar a un lado cinéfilo y vos siempre remarcaste que sos un cinéfilo me pregunta sería ¿qué te llevó a estudiar cine y a empezar a hacer cine? lo que tenía creo que no quería estudiar carreras como clásicas no sé medicinas y las de la uva las de la uva me parecían que eran eran muy difíciles ¿no? las de hacer cc y todo eso y me parecía un poco y había algo seguramente en mí yo ya estudiaba pintura de chico no sé había algo que no sé que me pareció que era más copado no sé que era San Telmo que había una escuela de cine pero no tenía ninguna afinidad en especial con el cine me acuerdo que hacían como ahí como llegaron una ficha que te decían decime tus cinco películas que te dirías pero puse tres una era Los imperdonables de Newwood y después otra dos que me sonaron ahí no sé qué habré puesto pero no era como había otros sí que ya se sabían todos felinos que ya se habían visto todo no sé qué bla 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 después digo es como medio defensivo lo que me pasa con el tema de la cinefilia no me gusta definirme he visto mucho he pasado mucho tiempo en la sala de bones y en liberarte y viendo películas pero nunca tengo como esa cosa así obsesiva de no sé misoguchi no vi nada todavía tengo un par de años voy a hervir para verlo y seguramente va a ver algo que está durado que esté mejor yo siento que por más que veo muchas películas y muchas me influyen de una manera determinante al momento en que estoy filmando no me viene a la cabeza de hecho es como que veo por otro lado el trato de resolver desde otro lugar y no desde un lugar cinematográfico a ver cómo hizo aquel cómo hizo aquel me viene claramente más me gusta más es un poco medio tirado de los pelos pero me gusta más pensar como no sé una película como una pintura que a veces son difíciles de definir y no sabés por qué conectás con eso no sabés ¿y este por qué uso verde o uso rojo? y no sabés pero hay algo que te detiene y estás más en una pintura que en otra las películas me interesan a veces tienen más que ver con eso que con una con una con un con algo más teórico del cine mismo no sé cómo explicarlo bien pero creo que hoy estábamos mencionando que van a pasar una película de por ejemplo de Álvaro Serra que él también me parece que tiene un poco esa hay varios que tienen lo menciono a él porque sé que van a pasar una película de la TAN pero me parece que no tanto me siento incluso más acompañado por gente que piensa un poco así internacionalmente que a nivel del local digo si tuviera que hacer que me preguntás soy Chego un equipo de 11 de los que te gusten a vos y capaz que meto dos argentinos pero los hago suplentes y tenés a diez que van a ser como de afuera ¿qué serían? no sé estamos bien depende de cuando se puede mundial no sé no sé yo sé quiénes me parece serían los que yo creo que tienen como un criterio y tienen una búsqueda propia que tienen como un norte más o menos hasta donde quieren ir con el cine que les gusta o con el cine que les estiva si eso no me gustan tanto los que un día te hacen una película media como más personal y otro día te hacen una mezcla o algo más para no sé para sonreír no sé algo más fácil ¿entendés? no los entiendo porque ya hay un momento que viví hay gente que lo que aprendió a hacer son películas y necesita seguir haciendo películas para hacer crecer a su familia pero eso no significa que me siga gustando tanto las cosas que hace como en el comienzo decías que hay imágenes que te disfrutas que tus películas hacen a partir de las imágenes que tenías a partir de que tenías esta imagen que decidís texto ¿cómo seguís? generalmente tiene que ver con la naturaleza con lugares fuera de la ciudad y con quienes habitan esos lugares más marginados creo que esta última tiene que ver más con o viene de pensar un poco sobre los indios en América y cómo se forjó su historia y hacer conexiones con el presente o cómo le vienen los descendientes de gente que se marginó o auto marginó de los lugares o los semáforos es un poco raro explicar esto el tema que ahora estuve en Brasil y estuve viviendo algunas comunidades y demás es medio complicado el problema que tienen como los indios es que son dos cosas son pobres y además indios lo digo y no lo digo respectivamente sino los indios como que son nativos del lugar porque cuando lo ves como viven no viven muy diferente de una familia pobre en el interior del lugar de cualquier país y desarrollado pero el problema que tienen es que tienen como unas creencias que el pobre digamos normal no tiene y esas creencias hacen que les sea mucho más difícil relacionarse con el mundo como el nuestro trabajar estudiar entonces sienten como un doble desamparo por tener pocos recursos como pasa mucha gente pero además por tener una 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 indefinición de de quienes son como culturalmente y y bueno no sé me quedo no entender lo que quiero decir entonces están como doblemente desamparo y es esa esa situación creo que me interesa y creo que no quizás también las viven otras etnias o otras religiones o otras personas pero bueno a mí como me gusta la naturaleza me gusta la sede y jugar a ser un explorador me orienté más a salvar por ahí que por otro lado por otro lado me permite a mí esforzarme un poco más en ponerme en el lugar del otro sin que el otro tenga que explicármelo y eso para mí es un ejercicio que vale como persona tratar de ponerse como en el lugar del otro sin que el otro me tenga que decir che ¿sabés que me quedé sin laburo? pienso un poco así y yo creo que hoy ya estamos todos tan expertos en reconocer imágenes situaciones lugares necesidades que quizás la trama narrativa vía no sé oral yo no la siento necesaria en las películas que me gustan a mí si es una adaptación de Shakespeare probablemente sí pero va por otro lugar yo te hablo de lo que está cerca de mi sensibilidad si vos me decís bueno hacerte una película de Campanella y no lo puedo pero como seguramente Campanella tampoco podría ser una película de las mías no es que mejor yo soy peor cada uno tiene una sensibilidad que se baila mejor cerca de esa sensibilidad me parece que lo bueno que hay que tener es respetar hablar de lo que uno más o menos cree que entiende y confiar en eso y seguir ese camino eso es lo que intento yo y voy a intentar no cambiarlo mucho porque hasta ahora la vengo ahí piloteando yo lo sé y desde un punto de vista técnico en el punto del rodaje a cuál es el tipo de un guión tradicional digamos si bien vos trabajas con un equipo técnico que te acompaño durante mucho tiempo si hay gente que se repite yo que sé me gusta trabajar medio con armar como con un equipo medio así familia y seguir trabajando seguí trabajando medio con los mismos porque ya me entienden ya a veces ni siquiera leen el guion me dicen bueno para donde vamos y dale vamos pero eso pasa también medio como como en la vida misma no sé a vos te conozcas un montón a Diego conozcas un montón a Cés a Fernando digo hay mucha gente que conozca un montón y sigo viendo y sigo siendo afín a esta gente que conozco digamos si uno conoce otra pero tengo más agilidad conozco ya sé más o menos que jugamos como la misma cancha en cuanto a los técnicos me gusta más porque es un poco más específico y puede haber a esta altura ya no sé el soninista que ya trabajó conmigo hace desde el primer corto que hice es capaz de venir y decir che y Sandra esta película le falta una escena que no está escrita y me explica un poco y digo si sabés que tenés razón entonces yo voy conmigo y digo che vamos a hacer algo así él va a un costado elige escribe algo y se transforma como en la primera escena de Hawke o sea que digo no es que que estoy haciendo todo lo que el equipo me propone pero si veo escuchar más o menos escucho a todos y si hay algo que podemos filmar tenemos como la estructura para hacerlo soy abierto a escuchar a esa gente que ya conozco y que ya conoce lo que quiera hacer yo porque también se está trabajando por primera vez con alguien y te dice más o menos lo que tenés que hacer es más complicado pero me parece que en esta última película por ejemplo en la de Hawke que estaba por primera vez trabajado con un actor así medio internacional como vivo con un fotógrafo también bastante importante como Timo que es el fotógrafo y son como una dupla inédita porque creo que los dos hicieron la misma cantidad de películas juntos de toda la carrera de Hawke es como que uno es sin parar del otro de hecho es más verdad que a Timo le preguntaba al fotógrafo si hagamos esto como la película de Hawke y me mirá y decía no si soy de yo no esto es no esto es vamos 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 y son como esas duplas viste que son es difícil separarlas yo que sé y a veces pasa eso y me parece que si uno puede lograr eso está bueno yo que sé me parece que ha pasado también con otros directores esto con las partes cabezas importantes como puede ser un jornalista un fotógrafo no sé le puede pasar con Wenders o Robin New y a después Harbus o Robin New y bueno me parece que hay bastantes como fotógrafos directores que trabajan muy bien y se entienden y quieren seguir trabajando juntos eso me parece que si lo puede lograr es genial para mí porque cada vez llegás a lograr más ser tu propio estilo o el estilo del equipo yo creo que siempre ya es medio que lo repito siempre pero me parece que es es la verdad que uno de los trabajos más importantes mío es creo si no es el 70% elegir a la gente con la que voy a trabajar que sea Martín Fabián Martín Moivigo los que están adelante y los que están atrás una vez que elijo eso y me siento acompañado después cuando voy a filmar uno tiene que ir más una vez adelante y decir bueno vamos a poner la cámara por allá todo pero también te podés dar vuelta y el resto del equipo va a poner la cámara y ya me siento reconfigado no es que puedo pretender que digo a veces termino una película esta escena de donde se te ocurrió porque a mí me parece que hay influencias de X yo digo bueno mirá yo no estaba en mi cabeza la influencia de X pero quizás X fue alguien muy influyente para el fotógrafo y el fotógrafo sin comentármelo a mí hizo algo parecido a ese X y entonces por eso que lo ha permitido a mí el cine como tiene mucho de eso de una cosa de equipo donde hay un montón de gente que está pensando en sacar lo que tiene dentro para aportarle al mundo múltiplo que tiene que dar esa película lo que pasa es que generalmente uno es el que firma la película y después parece que todo el trabajo es de uno pero no es tan así yo no preferiría no creerme que es así salvo que sea sugenio yo no sé si soy public y sí soy public pongas al lado no sé pero yo creo que cualquier director siempre tuvo un gran referente de drag al que le confió su deseo estético sí, es cierto y es cierto es lo que decías que nombrabas esto que dijiste del equipo de Once el año pasado fue jurado en el festival de Cannes y esto que el Dizan para la hora lo llevó a la práctica premiando a todas películas que serían todos jugadores de tu equipo de alguna manera bueno en buen sentido fue un evento no, bueno creo que tuvo suerte porque sí los que ganaron algún reconocimiento eran bastante amigos ríos pero más allá del tema de la que vivas había una relación directa a esto que decías vos de formas de entender en cine y formas de hacer películas que ah, sí bueno sí tuve la suerte que justo programaron esas películas que a mí me pareció increíble porque digo bueno acá voy a estar como en un dilema no porque tenías toda la presión de que si ninguno de ellas ganaba premios no, bueno eso pasa más con otro de interés argentino pero conmigo no qué te voy a decir no, tuve suerte tuvimos un buen curado y estuvo bien estuvo bien y fue como decisión bastante unánime estuvo bien la película de Termiano me quedé conforme fue una buena experiencia digo pensé que iba a estar un poco más fea pero estuvo bien fui auténtico y concordamos todos está bueno una película brasilera dos españolas una francesa gente que yo por más que no hayan sido quizás sus mejores versiones que no hayan sido sus mejores películas para mí estas que vi me gusta mucho el estilo que tiene sea Blum Limón a Versailles a Oliver Latze o Céparais Marimous lo de nosotros no lo tenía yo no sé qué decir entonces no puedo ver Mar del Plata así que está bien que haya bombardo de esas muchas gracias y bueno pasamos a las preguntas que hay en el público si alguien quiere hacer preguntas hay un micrófono por ahí no sé de dónde y hace una pregunta levanta la mano y ahí hay un micrófono un punto con lo que está pasando la verdad que tus películas son muy genios muy originales pero me gustaría saber en qué cuáles son tus modelos vamos a decir a tus directores preferidos a nivel nacional y internacional en general ahora ha sido como chico vivo o muerto vivo o muerto que no está vivo sería un poco injusto mencionar solo a algunos pero te puedo no sé Robert Bresson me gusta mucho Carotami me gusta Gerson me gusta no sé Dario tiene que vivir por el continente o en Estados Unidos hay muchos no está Jarmusch Cassavetes yo qué sé después de los viejos no sé John Ford hay que hay muchos no sé Durosawa me gusta mucho yo qué sé todo el tiempo se va renovando es como no sé Nacionales me parece Fabio creo que es lo que tengo más alto sobre todo son tres primeras películas me parece son increíbles Torre Milson algunas cosas pero en manera más manierista ahí como se notaba más que era Torre Milson Fabio me parecía que era más auténtico más más que le salía como de adentro lo que hacía por más que a veces quizás le salía muy de adentro y para mí se iba un poco de mambo pero me parece genial ese tipo de búsqueda no sé Martín Bressman otro director de acá creo que me gusta bastante no sé tendría que nombrar una mujer si no me hubiera que te quedara mal no sé hay ninguno es mujer no sé no sé no sé ¿quién lo pongo yo? ¿eh? ¿cler de mi hija? no sé hay mucho no sé ahora me puede ser un aprieto pero te puedo asegurar que la lista es 50 y 50 entre vivos muertos mujeres y hombres y todo es equilibrada yo esto que te digo antes de la chava le hemos reportado si me anotaban las películas que se iban a nombrar a medida que te hacían reportajes y apareció David Lynch Inglaterra John Ford The Searcher Clint Eastwood Medieto Larrabe Matt McDonough George Miller ¿no dije todo eso? el diferente reportaje parece que estoy son más de noche los reportajes pero de Matt McDonough échale el culo porque voy a casa deciden por eso eres muy fanático no me gustó la picha prom obviamente y Herzog y Herzog con él sí sí hay muchos que no tengo como época que me imagino es que yo lo tengo la verdad es que cae bien ella la verdad que no sé si me gusta tanto su película pero ella me parece muy piola a veces me agarran como fanatismo me acuerdo que una vez me agarró todo de Cassavetes y nada era como súper fanático lo tuve como un año y después me di cuenta era cuando estaba en el primer Liverpool que quise hacer unas cosas esas locas que hace él no me salía no tengo esa mano para ser tan irreverente era un papelón lo que está esto tenía que hacer entonces claro venían mis amigos y me decían no nosotros vamos con la gente caminando y me venimos y me dicen que no hablen yo qué sé no sé hay como fanatismos uno me fanatizo y yo qué sé es una película en la que hoy está hablando un amigo de Rodar que le llama Alphagr y que me parece increíble y no es que sea tan fanático de Rodar pero esa película en particular me parece ser una cosa que wow me encantaría poder alguna vez hacer eso y sé que estoy a años luda hacer eso pero bueno tengo tiempo poco a poco capaz que llego a ser el primer Rodar sí ¿alguna otra pregunta? espera que se llegue el micrófono por favor gracias sí hay mencionada también que has hecho pintura y por eso te quería preguntar si hay otras áreas artísticas que te influencian vosotros no tanto como para ver si puedes traducir el estilo de la pantalla sino que sino que si no me diga me gusta pero a mí como cualquier mortal como la música como la fotografía últimamente la pintura porque digo no es que me la tomo como un hobby no la quise de colores no tengo mucha idea pero lo que gusta de la pintura es la libertad que tiene de que uno empieza ahí algo esto es lo que noto no me pasa a mí porque estoy bastante de fiatra para pintar y para empezar pero uno empieza ahí algo que no sabe cómo va a terminar y tiene una libertad ahí que no se rige por ningún fondo ni por ningún productor ni por ningún consejo de nadie sí obviamente influencias de otros pintores pero estás vos ahí solo y tenés que tenés que resolverlo y si hay un error tenés que hacer doble o nada y pasarlo a una virtud y me parece que pienso que ese podría ser un buen entretenimiento para mí cuando se me daba muy difícil hacer películas o después que hay como un bache en el medio que me gustaría un poco en la medida que pueda la billetera me lo permita darle tiempo darle espacio a ese terreno que es ahí sentarte solo con un lapicito y no saber que haber me pasa que me da mucho miedo quiero empezar un dibujo sonarísimo pero quiero empezar un dibujo y le tengo miedo a empezar porque me tengo miedo a equivocarme entonces claro no hay ni equivocación ni virtud es como me da mucha adrenalina empezar algo que en el cine quizás no me da tanto miedo es una cosa de horas de vuelo entonces eso de de pensar que puedo equivocarme o hacer algo mal me da mucha curiosidad digo en el cine también pasa ahora vamos a filmar y como decía Marcelo hace mucho que no filmo y no sé si me voy a sentir seguro o no sé bien qué va a pasar pero sé que lo voy a disfrutar pero me siento como que estoy más afianzado digamos en el terreno en el cine que en otras áreas bueno buenas tardes disculpadme el desconocimiento pero me intriga conocer los temas hacia que apuntan tus experiencias es una buena pregunta no estoy pensando contestándote a vos me contesto a mí mismo y creo que es el momento para que algunas veces es el único lugar que me siento que puedo contestar eso solo en casa no me la pregunto no me la vamos a perder cuando veníamos para acá decíamos el clima es digno de una película de Lisandro Alonso ¿y cuál es el clima? un bien un algo muy central a la naturaleza ah bueno pero ahí lo llevas a a a a a a a a el teen yo creo que lo que trato de ver es tratarme lo que pasa es que puede sonar muy solemne en la gibología el silencio es muy tonto que yo sufrir a veces al hacer silencio pero creo que trato de poner a otra persona aislada en su edad en terrenos bastante inhóspitos como puede ser una naturaleza un monte o una selva o un o al sur del sur en el medio shawiya y trato de Bruce conservarla, incluyendo elementos de manipulación, de espacio temporal, de índole cinematográfica, y tanto de que ese ejercicio en vos genere un extrañamiento que te va a preguntar desde el principio de por qué estoy leyendo a esta persona tanto tiempo sin que me dé ninguna información. Quizás si seguís trabajando eso, te podés incluso llegar a hacer preguntas más como personales que a lo mejor vienen de compararte con esa persona que ves, o de ver cómo vive otro, o de ver a través de cómo vivís vos, y pensar un poco cómo es la naturaleza humana, y cómo, y qué tanto nosotros estamos influidos por el entorno en el que vivimos, en el que nacemos, nos criamos, somos dependientes y un poco esclavos de eso, y nos cuesta mucho ser otra persona, no sé, creo que voy un poco por ese lado, y también no, capaz que no es eso, me parece que las películas dan espacio para que cada uno pueda tener una interpretación propia de lo que ve, y ya te digo, una pintura, no sabes muy bien de qué vas, pero bueno, si ves un cuerpo ahí, y te da unas herramientas, pero, yo me acuerdo cuando estaba haciendo Liverpool, trataba de un marinero que estuvo recorriendo todos los grandes puertos de las grandes ciudades del mundo. Cuando llega a su lugar de origen, encuentra a su madre que está senil, y por más de haber viajado desde chico, por más de 20 años, por todas las capitales portuarias del mundo, no se anima a hablar con su madre, entendés, que es una persona ya anciana, que ni siquiera le puede responder porque está senil, no se anima a decirle una palabra, el único que le dice hola, se acuerda de mí, yo soy Farre, soy su hijo, y también encuentra una hija y tampoco es capaz de expresarle ningún tipo de comunicación, porque, bueno, no sé, no puede, por más que es un tipo que tiene las herramientas de escuchar otros idiomas, otras culturas, todo llega a su lugar, en el cual nació, y es un poco eso. Igual creo que me estoy yendo un poco por las ramas, y no, depende de cómo veas, cada película creo que es un poco distinta, pero hay ciertos núcleos temáticos que se parecen bastante. Muy bien, ¿no es un poco? No, muy bien, una pregunta relacionada a esto que decías de tus películas generan muchos textos críticos y se escribe mucho sobre tus películas, esas críticas a vos te interés a verlas, las de es, te sirves de algo. Leo bastante, las que más me resaltan son las que son muy buenas o las muy malas, las del medio, como que no, bueno, no, te daría que decir, o algo muy, o más arriba o más abajo, porque si no, no sé, pero me gustan, sí, me gustan, y no te voy a decir que no las leo, leo, leo mucho, y cuando estoy medio flojo de ego, voy a ir a Google y me leo una buena, a que me levanten, pero vamos, quizás, nos volvamos todavía, no, ya la tengo reclamo, las nuevas son tantas, pará, hago ahí, ya está super remarcada, tiene 200 entradas mías, pero, sí, las leo, yo qué sé, las releo, a veces que las releo, a veces que leo películas de películas que ya, soy tan novito, la misma película hice 2001, está hace 15, 20 años, o sea que me gusta ver cómo puedo reentender lo que otra persona interpretó de ese trabajo, y me gusta bastante, sí, la verdad que las releo, me parece que no hay que desatizarlo, yo, principalmente, no desatiendo un poco las críticas, sobre todo, capaz que no leo tanto rando, pero sí leo de las críticas que yo conozco, y más o menos sé cómo piensa, o qué película, qué película de cine le gusta, porque ahí me puedo orientar un poco mejor, ¿no?, porque sé de dónde viene, sé de qué lugar viene la crítica, y qué intenciones tiene, qué intenciones de lectura tiene para con el trabajo que hicimos, entonces, sí, sí, todo vola la crítica, parece que, no sé, hay que ser muy genio para no leer lo que otra persona piensa, o, digo, ser muy genio, no sé, o no necesitar ese tipo de, no sé, de abandonamiento, por ahí, o no sé. Sí, ahí va el punto de abajo. Hola, era. Consulta, vos, por ahí, en un principio, decías que tus películas, las ideas, surgían a través de imágenes que se te ocurrían, digamos, ¿cómo es el proceso desde que surge esa imagen a, hasta poder darle forma a la película, digamos, ¿cómo es el proceso para crear la película, cómo conseguir después la, bueno, hoy quizás tenés un poco más el camino más andado, pero para obtener los recursos, digamos, el proceso de la financiación y demás. Sí, viste, yo te decía que esta última película escribió primero con Fabián y todavía con Martín, pues, es cosa que ya requiere un poco más de ayuda, porque, para, para, para tener, digo, para que mi cuadro tenga otros ingredientes, pero generalmente tengo como una primer, por ejemplo, estas últimas yo quería firmar más como, como, como personas con un estado más puro, si se quiere, como más aislada de lo que puede ser la cultura, la educación, una cierta, cierta, no sé, digo, como más, más indios, digamos, por decirlo menos pronto, que viven de una manera muy distinta como vivimos nosotros, por más que, que ellos, digamos, tienen conocimiento, tienen conocimiento de que hay helicópteros y existen una lata de coca, les dije, me diré de otra manera. Eso fue como un primer germen que nació, que ya viene, siempre es, arrastro de una película, arrastro a la otra, algo que me quedó como mal resuelto o que me quedaron ganas de que, estoy, no, bueno, en Jauja había dos indios que estaban ahí medio papando moscas en las piedras y dije, che, acá me quedé corto, me tenía que haber seguido con esto un ratito más y, bueno, y ahí me quedó haciendo ruido y dije, bueno, vamos para los indios y ahí los indios se me vinieron las películas del género Western a la cabeza inmediatamente, una cultura cinematográfica gringa, ¿no?, de los indios, ¿dónde veía a los indios? En el cine, la película de Vaquero. Vaquero me fui para la gente que busca oro, bueno, y de ahí empezó a hacer como un triángulo y se transformó en una película que va desde, desde el Western hasta el tiempo presente, en unos indios gringos que le dieron una roca que se está muriendo mal y eso lo voy a tratar de conectar con unos indios más que vienen acá, en el Amazonas, todavía tienen de dónde sobrevivir, no sé, el agua, no sé, todos los elementos naturales que probé la naturaleza que los gringos no tienen, que tienen Pepsi y Chisito, no. Entonces, bueno, todo eso, eso es un género, todo eso lo tengo como adentro de ese vaso de copy, me ha haciendo ruido, me ha haciendo ruido, bueno, me empiezo a apuntar y ahí empezamos a abrir para acá, para acá, para acá, para acá, y eso es una base, vos pensás que yo el guión que tengo es una guía de trabajo, después cuando llego al lugar de filmar, sí, es una herramienta porque el fotógrafo y el cineista sabe si hay un personaje hablando, hay cinco, si es de día o de noche, si llueve o está soleado, eso para empezar, pero cuando vamos a filmar nunca sé muy bien qué es lo que voy a filmar ni de dónde lo voy a encuadrar, si de abajo o de arriba, si ahí es que va a estar adelante, si el otro atrás, si este habla, si no habla, es como todo muy, no es improvisado, pero yo digo que no está todo fríamente calculado, el hecho de llegar y ya saber qué hacer, me aburre mucho, porque si ya sé cómo va a ser, para qué la voy a filmar, no sé, ya sé todo cómo va a pasar, para qué la voy a filmar, tiene sentido, no sé, en mí no tiene sentido, a mí me da un poco más de miedo ir, investigar, hablar con otro, hablar con este, che, esto, así, esto, así, no sé, como la vida misma, si vos ya sabés cómo va a ser tu vida, la vida la vas a vivir, no, a lo mejor convienes a ver, no sé, no sé, estamos de verdad interactuando, no sé, y en el momento del, una vez que ya estás filmada en la película, en el momento del montaje, cómo trabajás, de nuevo, sos más tiempo, sos más activo, y en el momento del montaje también es medio libre, yo trabajo, yo hago medio de montaje, pero como soy medio, no soy bueno con los programas y eso, hay alguien que me ayuda, pero es todo bastante libre, yo me acuerdo que en Hawker la última escena, en el guión con Ferrer la pusimos al comienzo, era la primera escena de la película y me di que no funcionaba en el montaje, dije no, no, esto así no puedo empezar, y bueno, la mandé para atrás, y bueno, encontré la forma para que más o menos quede bien y funcione, pero, viste que es muy, es muy instintivo, a mí me pasa a veces, yo le muestro la película, no sé, yo qué sé, a cualquier otro y capaz que, por ejemplo, de la primera película de una otra, capaz que otro hace un documental informativo de 15 minutos con una docena, de cómo cortar árboles en la pampa, y bueno, y para mí no, era una película, no sé, viste, cada uno tiene, y en eso me siento seguro que si yo ahora voy a filmar, lo vean que viene, y le entrego a diez montajistas diferentes, la película de cada uno va a tener una película diferente, que no va a ser ni la mía, ni la de entre ellos va a ser igual, porque es como un material tan libre de asociar, para eso tengo el guión, lo uso como una guía también de trabajo, pero no necesariamente tengo que respetar el orden en el que está escrito todo. Por ejemplo, ahora yo sé que empiezo filmando encuestas en blanco y negro, así estaría empezando la película, pero quizás al final, después está en el medio, o al final, en el montaje, vamos viendo cómo funciona mejor cada escena, o cada segmento. ¿Eso de filmar mucho? No, mucho no, en eso se ve bastante hijo de rigor, porque como nunca tuve demasiado como presupuesto, siempre filmamos un 35, que es un arma de... ahora no, ahora ya lo vamos a filmar en digital. ¿Eso fue para decisión? No, ya es demasiado romántico, pero es filmar todo un 35, ya no hay laboratorios, es más caro, y se puede volver un poco más engorroso. No creo que sea solo romántico, yo estudié cine en el 93 que no había video, era una M9000, o sea que a nadie le calentaba mucho, fumaba una M9000, era más como meter ahí la película en el cellulob, y fotografiar, y tiene otro... yo creo que tiene mucho rigor, pero también ese rigor que tiene el cine, no saber que cada lata sale mucho y cada toma que tirás ahí, la gente yo creo que presta un poquito más atención que el video, no quiere decir que no pueda llevar ese rigor que tiene en el 35 a digital, estoy seguro que podés, que prenderá de cada director, pero yo creo que a la larga a menos que te relajás total, como podés prenderla y después ponerme un poco, y... no siempre, puede pasar porque no, no sé, no creo que pase en mi caso, no sé, es la primera vez que lo vuelvo a hacer, no tengo claro. Sé que te da más libertad, quizás, pero también puede ser un arma de doble filo porque capaz que al final del rodaje tengo 500 horas de material y yo me corto la garganta porque digo... y a la vez pienso que qué productor quisiera tener un director que tiene 500 horas de material, porque dejó 498 afuera, o sea que gastamos un montón de guita haciendo 498 para dejar dos. Es raro, ¿no? Digo, no, 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 es una balanza. Yo como mega-hogo de productor a mis películas lo pienso también un poco así. ¿Algo que se deshacer o... bueno, además que todos los acuerdos son distintos? Mirá, trabajé con actores solo en la última película, con actores estrictamente profesionales, o sea que no me siento incapacitado para tener un momento de trabajo. Yo creo que ellos eran lo suficientemente buenos como para, más o menos, entender cómo venía la mano y con su experiencia, actuar en consecuencia, que no... Me da un poco de vergüenza y también un poco de cosas de ser de cómo tienen que ser. Por eso te decía, yo te voy a dar la idea, cuando elijo, la gente con la que quiero trabajar, que es parte creo que del 70% de mi trabajo donde te dije, ya después se haga lo que haga, me parece que forma parte de lo que tienen que hacer, te digo. Si yo ya elegí que esta persona me va a ser de este personaje, ya me creo que haga lo que haga, es parte del personaje y no es que estoy pidiendo que haga lo que yo quiero. Me parece que están... digo, si llamás a alguien que de alguna manera admirás o le tenés respeto o lo seguís, y después querés modificar todo a tu óptica, me parece que no está tan... digo, en el caso de mis películas, que son bastante particulares, me decís que vos vas a hacer una película como, no sé, Casabes, que sí, vas a hacer un trabajo con una teoría curiosísima, pero en mi caso creo que he tratado de la misma manera actores profesionales que no profesionales. No es que yo, no sé, me acercaba a Missa de Isabella y le decía, fijate esto y hace esto, y después me acercaba a Bio Mortensen y le decía lo mismo, ¿no? De hecho, no, era como, bueno, dale, vamos, listo, dale, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Entonces, lo que sale, más o menos, salvo que sea una cosa que está muy fuera de lo que uno espera, me parece que acepto como bien. Digo, tampoco son películas que tienen mucho para irse de foco, es como camiñada hasta allá, cortame este árbol, subiste al caballo, qué sé, digo, no puedes mifiar tanto. No tengo, pero hay una herramienta, así que pienso en el pasado del personaje y todo eso. Sí, ¿alguna otra pregunta? Sí, después vamos con vos. Sí, ¿qué tal, Lisandro? Quería hacer una pregunta sobre el tema del guionado, si trabajás con tu autora, narrativa, guismas, puntos de giro, etc. Y otra cosa, bueno, hablás mucho de la pintura, ¿no? Y no mencionaste nada de literatura. ¿La literatura te influyó algo o nada, absolutamente nada? Algún libro hay de vida en mi vida. No, literatura siempre influye con la otra. Lo que leo no quiero, porque realmente no me da ganas de filmarlo, digamos. Para mí el escritor más grande argentino, que ahí sabe, Juan José Sáez, que es mi ídolo. Pero me parece tan bueno y tan difícil de filmar que no lo daría a hacer una adaptación. No sé, o de Benedicto también, por mencionar este otro caso. Por suerte escribo con Martín y con Fabián, que eso creo que sí leen bastante, de un borbacante de vez en cuando. Y todo lo que viene de la literatura lo aportan ellos, calculo sin mencionarlo, ¿no? Ellos hacen sus triángulos y aparece ahí en el guion. Yo soy más de... Los guiones míos, especial, previos a escribir con Fabián, eran mancos muy descriptivos. Organizo la jornada del personaje, del protagonista, le doy ciertos momentos, mañana, medio día, noche, atardecer, noche, digo. Le organizo su rutina en 10, 20 páginas de guion y ahí queda. No pienso guion más tradicional, como que acá tiene que haber un quiebre, acá, no sé, tiene que pasar esto. Organizo como lo que yo creo que me gustaría ver para entender qué le pasa a ese personaje que escribo. Y no mucho más. No estoy pensando, uy, hasta acá se vienen aburriendo, le meto, no sé, una chocada de auto, o no sé, ¿entendés, no? Y acá tiene que pasar algo. Por ejemplo, con La Libertad siempre pensé, bueno, que se tiene un accidente con el hacha, ¿viste? Y digo, no, sin esto no me voy a querer filmar yo, ¿no? Nunca fui mucho de las películas de guion. Porque en cuanto veo mucho que está el guion, me aburro. Porque veo que ya está ahí el guionista que me quiere esconder información o que me quiere dar cierta información o que va para adelante o para atrás y no me está dejando ver. Cuando no me deja ver, digo, no, no, no. A mí me gusta en el cine ver, hacer conexiones. No me gusta que me agarren de la nariz el guion y digan, uh, viste, ah, no, era para acá, uh, no, no me va eso. Y creo que hay películas que igual no soy generalizada, no hay películas de guion que ahora no sé, no quiero generalizar, de ser geniales, en quiebres geniales, pero no son las que están dentro de mi abanico, de mi posibilidad. Sí, había una pregunta por allá. Bueno, buenas tardes primero. Yo te quería consultar, porque recién mencionaste que por ahí había algunas imágenes que te aparecían para después inspirarte para hacer la película. con el tema del sonido, si también lo utilizás para narrar o por ahí lo subordinás a imagen, ¿cómo lo planteás eso en el tema después, con la preproducción, la producción o la postproducción? Teniendo en cuenta que por ahí, vas incluido en una cámara, por ahí, que utilice Martín Reisman, que le dan bastante bola por esa parte del sonido y hay mucha de narración a partir de lo que es la parte del sonido. Yo creo que el sonido, habría que preguntarse al sonidista, porque le digo bien, porque yo pienso en situaciones donde claramente marcan si el personaje va a hablar o no hablar, o en lugares que yo sé que no pueden sonar en helicóptero. Digo, dijo lugares que ya le fijan qué tipo de sonido más o menos tendría que haber. Me voy a poner una autopista en el medio de usuario. Después de todo el trabajo que tiene que ver con el sonido, la verdad es que no me gusta meterlo mucho en ese tema, porque primero no me siento como más idóneo, y segundo porque tengo una relación muy buena con el sonidista y tengo mucha confianza, y cuando yo a veces que sugiero algo me dice, no, no, no voy a pagar, no voy a pagar el almuerzo. Me saca, ¿viste? Yo soy muy trucho, digo cosas que son de página uno de manuales, entonces no tengo como esa fineza que tiene, me parece, el cartilero. Y me parece que el sonido va a lo sonidista. No sé, digo, para explicar, no, 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 digo, porque no sé, creo que a Lucrecia le encanta mucho ver el sonido, pero queda re pimpado el sonidista de Lucrecia, al rato, claro, lo deja re mal parada, loco. No sé, me parece que sonido. Pero para música sí hay algo concreto, con la música sí. No hay casi música, no. Pero, bueno, pero justamente, digo, es un tipo de cine que vos lo pensarías, pero es justamente por esto, es más particular el uso de ciertas... Ah, no, la música la hace el sonidista, quien tiene una banda y luego el fantasma es un tipo. Y no, la verdad, porque ya en tu ordeno, claro. Y se al condena y va, adelanto para el final, y lo metemos después y ya queda. Sí, es un poco, es un poco medio infantil, defensivo, lo que digo, tiene su razón de ser, pero es ir muy al hueso y, no sé, me parece que... hay mejores películas que voy a ver en efectiva. Sí, hacemos una última pregunta. La señora, acá adelante. Hola, ¿qué tal? No, es otra pregunta, pero en relación a esto que contestaste, pensaba que vos trabajas con un término médico, lo voy a decir, de una manera múltiple o interdisciplinaria, que está bueno. Cada uno hace, bueno, lo que sabe, las diferentes disciplinas. Me quedé pensando en eso. Y otra cosa, te quería preguntar sobre Vivo. ¿A vos se te ocurrió de una trabajar con él, o sea, bueno, que forme parte de tu película, aceptó enseguida, costó? No, ¿cómo fue? No. Mirá. Eso es... Te hago en la pregunta que me acercé porque, justamente con la película que menos pensé que iba a tener posibilidades de conocer gente, que es fantasma, fuimos a una película que la pasé en el Festival de Toronto y en una fiesta lo conocí a Vivo. Y, bueno, me di cuenta que una persona, un actor, habla español y todo, un buen tipo, y siempre me quedó haciendo ruido en la cabeza a él. Como tiene una buena conexión con Argentina, habla español, cosa que para mí no es tan importante, poder conectar muy bien cuando estamos trabajando juntos. Y después empecé a escribir con Fabián, que ya sabía que era medio amigote de Vivo, y entonces dije, bueno, vamos con Fabián, que capaz me lo trae a Vivo. Pero dije, no, bueno. Se fue dando todo medio, viste, como esas cosas que se van dando. Y, bueno, el personaje era en inglés, Vivo era danés, dijo, bueno, lo hago si es danés, lo cambiamos a hacer. Parece medio broma, pero pasó un poco así. Pero no, Vivo no. Vivo es un tipo que, digo, no se lo puede convencer mucho. Hasta que él no se sienta seguro que quiera hacer algo, me parece que no lo hace, que está bueno. No fue fácil, tuvimos dos, tres años esperando que se anime a... Pero yo lo entiendo también, porque él me ha dicho, mirá, lisando tu película, en la época nadie sabe cómo termina, en qué onda, en qué van, y yo tengo que poner el cuerpo. Está todo bien, pero... Pero por eso es que salió buenísima, él está súper contento, yo también. Y tuve mucha suerte. Y Vivo, además, para mí, lo poco que puedo hablar de él, me parece que es una persona genial, que excede como la categoría de actor. Y enseguida le vino en otra cosa, le vino en un proyector, le vino en alguien que me generó mucha, como admiración como persona, cómo se involucra con los proyectos, con las mismas amistades, con su forma de ver cómo es trabajar el equipo a la misma altura, ¿no? él siendo el señor de los anillos, y yo siendo un flaco de, no sé, de acá, con un susto. Me parece que estuvo bueno eso. Y está bueno. Está bueno. Eso me dio ganas de poder conocer otros que me abran ese tipo de puertas a trabajar con gente, capaz que uno piensa que somos androides y que son copados. Bueno, este... Estamos cerrando. No, vamos cerrando. Vamos cerrar con Laura. Bueno, cosa más que digo, este... Esto lo debo yo de mi parte, pero sé que también parte del equipo del festival de los programadores la consideramos. Laura de Lisandro, realmente una de las más notables de las últimas décadas del cine. Obviamente la tengo que escuchar con Isandro. Gracias. Pero cuando estoy deprimido, vamos a escuchar esto y... Y... Así que nada, muchísimas gracias por venir. Quiero un fuerte aplauso para Lisandro.